Bienvenidos a Becas al Talento. Estudiamos diferentes carreras. Tenemos sueños distintos. Pero nos une el deseo de salir adelante. Mi nombre es Leidy Maldonado y estudié la carrera de licenciatura en administración de empresas en la Universidad Gerardo Barrios de San Miguel. Mi nombre es Carlos Urrutia, soy de Santa Ana y estudié técnico en ingeniería eléctrica en ITCA, Santa Ana. Yo soy Elena Banegas de Jocoro Morazán y cursé el técnico en laboratorio químico en el ITCA FEPAD de Santo Teclar. Como ustedes, comenzamos esta aventura llena de ilusión y con muchas metas por cumplir. El deseo de estudiar y obtener conocimientos prácticos estaba ahí, pero sabía que mi familia no podía pagar mis estudios. Así que el fuerte deseo de aprender algo que me gusta y el poder ayudar económicamente a mi familia fue lo que me impulsó para aplicar a Becas al Talento. Desde que era pequeña sentí pasión por la química. Veía documentales y quería ser como los investigadores que salían ahí. Tomé cursos de ciencia y cuando vi la oportunidad de postularme a Becas al Talento, tomé la decisión y gracias a ellos cumplí mi sueño. Estaba motivada y decidida a continuar con mis estudios porque quería perseguir mis sueños. Aunque tenía mucho miedo de la exigencia y los requisitos para ser aceptada, hubieron personas muy cercanas a mí que me motivaron a aplicar. Enterarme que había sido seleccionada a Becas al Talento fue una de las mejores noticias que me pudieron dar y claramente se las compartí a mi familia, los cuales se sintieron muy agradecidos y orgullosos de mí. Esta beca, además del apoyo económico, les permitirá convivir con otros becarios. Podrán conocer sus historias y además la manera en que cada uno busca superarse. Lo que más me gusta de ser una becaria al Talento es el acompañamiento y los espacios de formación y actividades de convivencia que crean para nosotros. Aprovechen estas oportunidades. Destaquen como becarios al Talento por su alto compromiso, buena actitud, espíritu de solidaridad y compañerismo. Sean siempre responsables y mantengan la fortaleza para afrontar los retos que se les presenten en el camino. Demuestren iniciativa y ganas de salir adelante. Gracias a esta oportunidad me siento más capacitado y seguro de mis conocimientos en el área eléctrica. Ahora puedo buscar un empleo, apoyar a mi familia y lo más importante, seguir aprendiendo. Gracias a la beca pude finalizar mis estudios, demostrar todas mis actitudes y cualidades y hacer una preespecialización en el área de recursos humanos. Además, he conocido a grandes personas que me han apoyado y me han acompañado a lo largo de toda mi carrera. Mi mayor sueño ahora es emprender. Deseo apoyar a mi familia y por supuesto darle trabajo a otras personas que lo necesiten. Formar parte de Fundación Poma ha cambiado mi perspectiva. Me ha abierto la posibilidad de cumplir mis sueños, de poder aportar algo a mi familia y a la sociedad. Como pasante en FUSADES, en el área de microbiología preparaba medios de cultivo para análisis microbiológicos de aguas y alimentos. Ahora deseo continuar mi formación en Ingeniería Química y formar parte del campo laboral en el área de laboratorio. Demuestren que los sueños se cumplen cuando se lucha y se esfuerza por lo que uno quiere. La satisfacción al lograr una meta es incomparable. En el camino encontrarán momentos difíciles, ya que la vida está llena de retos adicionales además del estudio. Lo importante es saber encararlos y aprovechar al máximo las oportunidades que te brinda esta beca. En los momentos difíciles, siempre me repetía una frase que nos dijeron en la entrega de la beca. Creo en ti. Ahora nosotros creemos en ustedes. Nunca se rinda. Si tienen un sueño, trabajen arduamente hasta conseguirlo.